...y visitando lo que más se ha producido siempre salvando las deficiencias que puedan sostener en su desarrollo de las tierras. Buena voluntad de participar. Con esta colaboración, nos agradezco la fiesta de este año, la de 1.990, vuestro gran arte de la ley y vuestra leyenda fueron ya, hace muchos años, cantados por un gran puente, a estas cosas que Dios me dice. Pasando por la vacía, vía la regla y serrana, con los acuntos de la cara de la serradilla. Usted, el tenso obredad de la pendiente ladera. ¿Dónde iría mi mañanera a la honda de este cosal? Así como la honda, la vecina hermosa y cantada por experiencia, ha sido siempre alegría a la mujer de la vacía. Virtud de la esperanza, sin duda, es doble asesor, creando pueblos imborrables a todos los valores que olvidan y cantan. Intéñe a los abogados de la vacía, sino de tan valiosas mujeres, para animarles a disfrutar intensamente. Quizás a vuestro alrededor, y creáis así, en vuestro pueblo, un ambiente festivo y superable. No quisiera acabar este pregón de fiestas, sin dedicar un cañoso saludo y hacer presente en imborrable al pueblo, a mi querido pueblo de la vacía. Agradeciéndose hoy de una manera especialísima a la Corporación Municipal Actual. Muchas gracias por haberse acordado de mí para este acto, dándome así la oportunidad de ponerse, una vez más, en contacto con todos los cosos. Queremos sinceramente el haber honrado a la vacía aceptando ser el pregón de este año. Solo me queda decir que cada año normalmente inauguradas las fiestas de la Norendo Martín en el año 1990. ¡Felices fiestas a todos! ¡Gracias!